¡Mierda! ¡Mujer, me trajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Así que, vamos. ¡Ay! ¡Ya la quiero, ya la quiero, ya! ¡Ozami! ¡Ozami! Profesión fantasma. Miedos de brujas. Martina, cocinera defunta. Miedos de madre. ¡Ozami lobo! ¿Quién ha soltado los fantasmas? ¡Ama de torre! ¡Aparición se santa compañía! ¡A bruxa! ¡Vampiro! ¡Un puñado de medos! ¡Fantasma de la ciudad! ¡Interrarífico! ¡Biblioteca de un rey! ¡Vampiro! ¡Un carnetraco! ¡Vampiro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!